Puede ser que una persona con neurodivergencia no necesariamente vaya al mismo ritmo, puede ser que funcione de manera diferente, puede ser que procese de manera diferente, que comunique de manera diferente. Entonces ahí es donde empezamos a ver y hacer esta diferenciación entre neurotípico y neurodivergencia. Entonces ella dice, el hecho de que funcionemos diferentes a unas personas no tiene por qué ser discriminatorio, no tiene por qué haber exclusión, no tiene por qué haber un trato distinto, sino al contrario. Es reconocer esto, vamos a hacerlo tal vez desde el antivismo, pero también desde la ciencia médica, también desde la academia, para que en todos los espacios, las personas que tienen algún diagnóstico, por ejemplo el autismo, y ahorita vamos a ver cuáles más, puedan ser incluidas en estos espacios de una forma no condescendiente y tampoco discriminatoria, sino igualitaria. O hay personas, según la edad, que procesan también distinto el clima, no, que no les falta también a la chazona después de por ahí 40 años. Fíjense, por ejemplo, en el trastorno espectro autista, a veces pasa que está desorganizado el procesamiento sensorial. Entonces a veces hay personas que salen con una chamarrota cuando hace calor, o salen bien descubiertos cuando hace frío. Y eso por decir el ejemplo de la termoregulación, pero podemos hablar igual de los sonidos, sonidos muy leves, los detectan, y así mismo como hay impersisibilidad auditiva, cuando reciban ya realmente un sonido fuerte, pues se vuelven insuportables, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Hazarse los oídos? Dependiendo de la edad de la persona, imagínense un niño que sufre violencia, pues obviamente va a cambiar su funcionamiento cerebral. Alguien que vive con miedo, que vive en un entorno que no es seguro, que no es protector, que no es afectivo, que es todo lo que carga un niño de seguridad, pues indiscutiblemente va a afectar en el desarrollo de su personalidad, de su conducta, de su aprendizaje. Puede causar incluso una discapacidad intelectual el estar bajo un contexto de negligencia en los cuidados.